Hola, hoy es jueves 18 de noviembre de 2021. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios en la que nos ilumina Cristo, el Sol de Justicia que no conoció caso. Escuchemos. En el Evangelio de hoy encontramos el profundo lamento de Jesucristo sobre la ciudad de Jerusalén. Debemos recordar que esta ciudad fue escogida por Dios en tiempos del Rey David para que allí se levantara su templo y de alguna manera Jerusalén tenía que ser la señal de la presencia de Dios en medio de su pueblo y de hecho sobre esta tierra. Las palabras de Cristo hacen alusión precisamente al nombre de la ciudad. Jerusalén tiene en su propio nombre la paz. Una de las interpretaciones es que significa visión de paz. En hebreo y en arameo la palabra paz se dice shalom. Yerushalom, la visión de paz. Pero resulta que la ciudad que se llama visión de paz no vio lo que conducía a la paz. Ese es el lamento de Cristo. Es decir, no hizo honor a su nombre, no hizo honor a su elección. Es necesario que apliquemos a nuestra propia vida lo que este reclamo de Cristo, que es un reclamo de amor contiene. Porque de inmediato debemos pensar que nosotros mismos hemos sido elegidos y hemos sido elegidos con amor y por amor. Y Dios quiere reinar sobre nosotros, que es la única manera, oígase bien, la única manera de tener la auténtica y permanente paz interior está en el reinado de Cristo. Yo me estoy acordando de una frase bellísima de San Juan 23, llamado el Papa Bueno. Decía él, la bondad ha hecho serena mi vida. Y es esa, es la bondad de Dios en nosotros la que trae ese don de la paz, de la paz interior. Es el reinado de Dios el que trae el reinado de la paz. Pero Jerusalén rechazó a su rey y nosotros también rechazamos que Cristo reine en nosotros cuando preferimos que otras fuerzas, otros dioses, otros intereses, otros poderes tomen el lugar que solamente le corresponde a Dios. Ahí nos equivocamos. Ahí nos equivocamos. Ahí nos equivocamos dramáticamente para desgracia nuestra. Y ahí perdemos la visión de la paz. Y el que no quiere reinar con Dios termina esclavo del demonio. La destrucción de Jerusalén. El verse rodeada de enemigos. Fíjate esa imagen tan impresionante. El que no quiere a Dios adentro, llamó al enemigo afuera. Jerusalén, que rechazó la visita de Dios, se verá rodeada de los enemigos, enemigos de Dios y enemigos de la ciudad de Dios. No se puede rechazar a Dios impunemente. No se puede darle la espalda a Dios sin ponerse en camino hacia la casa de Satanás. No se puede decirle decirle no a Dios sin decirle sí al enemigo de Dios. Y por eso hoy tenemos que tomar una actitud, yo el primero, una actitud humilde y arrepentida, porque no hemos sido fieles al Señor. Porque no hemos entendido que en su reinado está nuestra paz, que en su reinado está nuestra victoria, que en su reinado está la verdadera luz, está nuestra verdadera fuerza. Y por eso sin Él somos débiles. Sin Él quedamos a oscuras. Sin Él se adueñan de nuestro corazón esos enemigos que nos rodean. Porque bien dijo el apóstol San Pedro, vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Que sea éste un día de humilde arrepentimiento, un día para decirle al Señor, quiero que vengas por misericordia a reinar en mi vida. Amén.